Grecia Dolores Colmenares Mewsens Nacería un 7 de diciembre de 1962 en Valencia, Venezuela Actriz que comenzó su carrera a la edad de 12 años Y logró un pronto crecimiento profesional que traspasó las fronteras Y se hizo famosa en toda América y Europa Durante sus más de 40 años de carrera artística Filmó más de 20 telenovelas y actuó en varias obras teatrales En 1974 iniciaría su carrera en la telenovela Angélica Transmitida por Radio Caracas Televisión Convencería a su madre para que la llevara a dicha televisora A fin de participar en un casting Y lo ganó Quedó preseleccionada Ya que aspiraban 30 concursantes más Obtuvo el papel de Angélica En la telenovela protagonizada por José Luis Rodríguez El Puma y Mayra Alejandra a la edad de 9 años Comenzando así su carrera Interpretando a la protagonista de Niña Su debut en las novelas fue tan impactante como la protagonista de la niña De Niña Que luego los productores le dieron el papel como hija del actor Giancarlo Simancas y Lila Morillo Así poco a poco fue escalando Y comenzaría una larga carrera de éxitos En las que ha habido títulos como Liana, Zoraida, Sangre Azul, Estefanía y Tormento Entre muchos otros Pero ¿Qué se ha hecho ella? ¿Qué pasó? Cuando en el 84 se propuso hacer Azucena Y cautivo a un público Te invitamos a que te sientes Que te relajes Y que disfrutes del siguiente video Y una vez más Gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Esas que tanto quiero, sueño Y por supuesto sé que ellas Me quieren a mí Y no se te olvide suscribirte Compartir Y por supuesto Darle un excelentísimo like Compartió el lugar Con su padre, madre y hermano Solo hasta los 5 años Pues sus padres Resolvieron divorciarse En ese momento Tenía un hermanito recién nacido Desde entonces Su madre tuvo que ser Padre y madre a la vez A los casi 10 años Grecia se mudó A Caracas Donde vivió Junto a una tía Llamada Odessa En su casa La televisión Era algo prohibido Como ella misma Lo declaró En algún momento Es algo Que traje de la cuna Ya que la vena artística La tenía Su familia Cuando era chica Me prohibían ver televisión Pero era tan fuerte Mi vocación Que mi madre Terminó por apoyarme Claro Vivía donde una tía Su familia Continuó formándose A un nivel universitario Sin embargo A Grecia Le fascinaba Todo aquel mundo De la televisión Su vocación Era tan fuerte Que su madre Optó finalmente Por apoyarla Y la llevó Si La llevó A un casting Una amiga Llamada Mayra Alejandra Ella y José Luis Rodríguez Intervienen en la producción Angélica Una novela Escrita por el argentino Manuel Muñoz Rico Así se comenzaba A perfilar La carrera De una estrella Que trascendió No solo las fronteras De un continente Sino de los mares Hacia otro De otros continentes Su meta siempre Fue conquistar El mercado Europeo Y no Hollywood Sino a Europa Con las novelas Cuando se encontraba Haciendo una novela Que se llamaba Rosa Linda Le ofrecieron El papel de Topacio En el 84 Ese fue el momento De mayor esplendor Que tuvo La tira Sería la consagración Definitiva Junto a actores De su natal Venezuela Compartía Protagónico Con un actor Debutante El señor Víctor Cámara La novela Era un remake De Esmeralda Del 71 En donde su papel Fue interpretado En aquel entonces Por la señora Lupita Ferrer La novela Emitida En un horario Estelar Fue todo un éxito En dicho país Y después En toda Latinoamérica Unos años Después En 1990 Topacio Obtendría El premio Telegato En Italia El éxito Alcanzó Si Dicho éxito Alcanzado Llevó A los directivos De Coral A elegirla Para hacer Otra novela Su nombre Cristal Sin embargo Desde otro lado De América Un productor Independiente De nombre José Pepe Crousilat Le hizo Una propuesta Más radical A su carrera Hasta el día De hoy Hacer una novela En Argentina Todo el mundo Le aconsejó Que se quedara Que no fuera Ya que eran malas Las experiencias Vividas por otras Actrices En dicho país De todos modos Su decisión Fue irrevocable Sus deseos De conocer Otras tierras La buena Predisposición Y el buen Talento Que tenía ella Y sobre todo La oferta Que le hicieron En ese tiempo A comienzos De los 90 Le ofrecieron 25 mil dólares Al mes Lo cual Era una oferta Muy jugosa Y difícil De rechazar Y más aún Las anécdotas De su padre Sobre aquel país Sobre el Tango Y Gardel La entusiasmaron Y entonces Decidió partir Luego de ser Contratada En ese tiempo Sus palabras Así lo expresan Entré con el pie derecho Ya que la novela Tuvo éxito Y mi adaptación Fue casi inmediata Me fascina Argentina Fundamentalmente Porque es un lugar Donde nació Mi hijo Gianfranco Y el sitio Donde estoy Felizmente Casada Por cuestiones Laborales Viaja a Venezuela Muy poco Si señora La novela María de nadie Fue todo un éxito No solo en Argentina Sino en todas las partes De Latinoamérica Donde se emitió Junto a Jorge Martínez Y su estruendo En el horario De 13 horas De lunes a viernes Por aquella época En esa novela Su papel de Mucama No solo le deparó éxito En lo profesional Sino también En el amor Ella lo define Como su príncipe azul El joven Era un empresario argentino Radicado en Brasil Y de nombre Marcelo Pellegrini Del 86 Al año 2005 Marcelo Es el padre Del único hijo Del artista Ella afirmaba Que él le enseñó A tomar decisiones Y a separar El trabajo De la familia Tras un primer matrimonio Que a los 16 años Tuvo Cuando estaba viviendo En Venezuela Con el actor Henry Saka Sumado a esto Tuvo varias circunstancias Anómalas En ese momento Y luego un romance Con otro periodista Venezolano Santiago Pumarola Logró la estabilidad Sentimental y amorosa Según ella Así se expresó A la hora de hablar De sus asuntos Del corazón Cuando pienso En todo aquello A veces me pregunto Si realmente estuve Casada con Henry Saka Y pienso que si Claro Porque lo único Importante Y realmente serio En aquella etapa De mi vida Fue Una situación Anómala Que se me presentó Pues era una mujer Muy joven Solo tenía 16 años Jovencísima Y era también Muy inmadura Y muy sobre todo Ingenua Que pensé Que el matrimonio Me apresuraría En mi formación De mujer La productora De la novela Le alquiló Una casa En un barrio Privado En las afueras De Buenos Aires San Isidro Y luego Tras su casamiento Por lo civil Decidió Comprarla Comprar la casa En Argentina Luego que se casó Con Su amado Marcelo Unos meses después En marzo De 1987 El productor Raúl Lecona Le ofrece Probar suerte En una novela Que llevó Su propio nombre Grecia Un viaje A modo De mini Luna de miel Los llevó A ambos Hasta Miami Y allí Ella disfrutó De unos días De descanso Antes de comenzar La novela Grecia La misma Se define así A la hora De hablar De tal producción Que se identificó Con el personaje Desde el principio Porque era una especie De cenicienta Moderna Luego de Grecia Vendría Pasiones Del 88 Junto al argentino Raúl Taibo Un papel De campesina Enamorada De su patrón Tras haberle salvado La vida Al galán Le dio una buena Repercusión Para tal ocasión Se celebró Una fiesta Junto a los protagonistas Y todo el elenco Allí compartió No solo el éxito De las telenovelas Junto al galán Sino que además Le sirvió Tal éxito Para hacer Las muy difundidas Telenovelas En el viejo continente Raúl Taibo Fue su galán En Singara Y luego Hubieron otras Como prisioneras Sin rostro Prisioneros del mal Una razón Para vivir Tres amores Para Angélica Entre otras El mismo Raúl Taibo Contó Que cuando se lanzó La venta De Singara Las paredes De las calles Estaban todas Repletas de carteles De Grecia Y él A todo color La fotonovela Fue un éxito En Italia Y hasta el día De hoy Lo sigue siendo Singara A Grecia Colmenares Luego le tocaría Intervenir En su nueva Coproducción Argentino-Italiana Con la telenovela Manuela Del 91 Y por segunda vez Otra vez Con Jorge Martínez La tira Está impecablemente Filmada Si Y a la hora De buscar escenario Fue claro Que los productores No se fijaron En gastos Escenarios Como Los Ángeles Beverly Hills Santa Mónica Y otros lugares No menos increíbles Que las costas De California Se alternaron Con tramas Si Con tramas Y tomas Hechas de Roma Sicilia Y Sestrier En Italia Todo a una Gran inversión Además De la infalible Dupla Colmenares Martínez El elenco Ofreció Otros nombres Más Que atractivos Para el público Italiano Como juez María Rosa Gallo Marita Ballesteros Nelly Prono Y el actor Giorgio Mastrota La novela Se estrenó En Argentina El 11 de marzo De 1992 De 1992 Luego Desde la primera semana En mayo De Italia Donde fue Un gran éxito Y obtuvo El premio De legato En el 92 Manuela Dio a Graciela La posibilidad De ser conocida En países Tales como Francia Alemania Europa Oriental Y los países Árabes Grecia Colmenares Estaban en cintas En aquel entonces De primer nivel En el año 1992 Nace Gianfranco Fruto de la unión De Marcelo Pellegrini Y ella Nacería un 4 de septiembre De 1992 El padre Luego de su nacimiento Hizo declaraciones Por algunos Comentarios Que se hicieron De que ellos Habían vendido El nacimiento De su hijo A una revista Muy sensacionalista Y el dijo No Simplemente Hace unos cuantos meses Habíamos contraído El compromiso Con una revista De darle La nota Exclusiva Y ahora No podíamos Hacer otra cosa Eso dijo El en aquel entonces En 1993 Grecia incrementa O más aún Su fama Logrando contratos Simultáneos Con Italia Para producir Una telenovela De época Llamada Más allá Del horizonte En la cual Encararía Doble papel Como en Manuela Pero esta vez No simultáneos El de María Y posteriormente El de la hija De esta Milagros La misma Era otra Superproducción Junto al actor Argentino De origen Uruguayo Osvaldo Lapor Quien también Tuvo a cargo Dos papeles Como el sargento Enrique Y su hijo Catriel Desde un comienzo La actriz Contratada Como actriz Invitada Había sido La italianísima Gina Lolo Brígida Diversos Problemas Con el productor Omar Romay Imposibilitaron La concreción De su participación Y finalmente Luisa Fue contratada Para asegurarse La bultada Suma De un millón De dólares Por intervenir Durante tan solo Ochenta y tantos Capítulos Y luego Llegaría Mi México Querido A Televisa En el 94 Cuando la tentó La televisora A hacer El día Que me quieras Junto al actor Osvaldo Lapor Tras el gran éxito Cosechado Con este El galán elegido Fue moldeando Su personaje De camionero Que se enamora De una joven No vidente Soledad Interpretada Por Grecia La cual Trata De encontrar A su familia En la Argentina Su interpretación Le llevó Muchas horas De estar frente A la televisión Mirando y mirando Telenovelas mexicanas Como ella misma Declaró Críticas llovieron Tras suponer Que no era más Que una supuesta Topacio Disfrazada Por ello Tuvo que salir A la defensa De su nuevo Personaje Del siguiente modo Este papel No tiene nada Que ver Con el que Hice en Topacio Creo que hasta Físicamente Son distintas Soledad Es una chica Dulce Aunque también Tiene un carácter Divertido Muy actual Y eso me encanta En la actualidad En los últimos años Sus telenovelas Continúan siendo Transmitidas En todo el mundo En Italia Por la RAI Vuelve a transmitirse Topacio Hace algunos años En versión HD Durante el 2015 Y 2016 El canal italiano Vero Retransmitió Otra vez Sus éxitos María de Nadie Manuela Y Milagros También imagen De alta calidad En abril del año 2016 Grecia Colmenares Regresó a Venezuela Para realizar Un musical familiar Los ensayos Comenzaron en mayo Y el 7 de agosto Se estrenó Del 2016 Cenicienta Mía Una nueva versión Del clásico Del teatro municipal De Valencia Su ciudad natal En la actualidad Está participando En un reality show En Italia Llamado La isla De los famosos Bien por ti Grecia Tuvo un romance fugaz Con el joven modelo español Chando Eric Luna El cual duró muy poco Ya que al parecer Él le fue infiel a ella Según muchos comentarios Pero luego Él terminaría diciendo Que ya su relación Con ella Estaba completamente Terminada Desde hacía mucho tiempo Sin duda alguna Esta es una mujer Que ha impactado Latinoamérica Con tanto talento Y una vez más Te damos gracias Por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y que tú eres Después de vernos